Con un fuerte aplauso recibimos a Julieta Sofía Kersi, 17 años. Representa a Fahim Automotone. Está cursando tercer año del CEPEN 58. Su medidas 85-65-90, su estatura 1,67 m. El deporte favorito, el fútbol. Las ambiciones, poder terminar mis estudios y comenzar una carrera universitaria aquí en la zona. Susana. Suyay Parra, edad 19 años. Representa a la estética Gabriela Nadambuela. Estudios cursados secundarios. Su medida son 85-63-90. Su estatura, 1 metro 65. Su peso, 53 kilos. Su hobby es leer y correr. Marlene Mariana Pinta. Representa a Esteban. Ya la presentamos. Estudia en el CEPEN número 20. Le gusta ir al gimnasio, estar con la familia y amigos. Practica volei. Las ambiciones. Terminar los estudios secundarios y comenzar el profesorado de educación física. idiomas que habla español e inglés. Bravo Mirna. Representa a Atlantech SRL. 17 años. Su estudio cursado son quinto año de la EPEC número 10. Especialidad Petróleo. Aymara Maylen Mendoza. 19 años. Representa a Punto Motor Automotores. Estudios cursados. Primer año de Ingeniería Química. Medidas 85-50-90. Estatura 1 metro 54. Le gusta bailar folclore. Deporte favorito, el jambo. María del Rosario Mántaras. Edad 16 años. Representa a la empresa IAP Ingeniería Cosmavich. Sus medidas son 85-65-95. Su estatura 1'56. Peso 48 kilos. Zaira Micaela Méndez. De 16 años de edad. Representa a Servicios Electrónicos de la Industria. Estudios cursados. Cursa tercer año del secundario en el CEPEN 58. Mide 1'70. Le gusta juntarse con amigos. El deporte favorito es el básquet. Quiero ser policía, dice. Y también estudiar administración de empresas. Biasetti Lourdes Aby. Edad 21 años. Representa a la empresa EPEC Industrial. Estudios cursados. Sexto cuatrimestre de tercer año de técnico superior de recursos humanos. San Martín María Belén. Edad 20 años. Representa a la empresa Comunicado y Servicios. Estudia para productora en asesoría de seguros, administración de empresas. Su hobby, hacer mucha gimnasia. Castillo Mardones Antonella Belén. Edad 20 años. Representa a Remis Pehuero. Estudios cursados. Segundo año de Ingeniería Química. Sus medidas son 90, 71, 101. Estatura 1,65 metros. Gómez María Florencia. Fuertes aplausos, por favor. Edad 19 años. Estudios cursados. Secundario completo. Sus medidas son 90, 63, 98. Estatura 1,60 metros. María del Carmen Ramírez, con el número 15. Aspirante a la corona. Aspirante a ser la primera reina del gas y el petróleo neuquino. Le damos la bienvenida a María del Carmen Ramírez. 18 años de edad. Está terminando los estudios en la EPEC número 10. Medidas 85, 55, 90. Estatura 1,57 metros. 45 kilos. Su hobby, bailar, salir con amigos. Deporte favorito, el handball. López, Dana, Pamela. Edad de empresario. Representa al laboratorio Inuslab. Sus estudios cursados, secundario completo y tercer año de ingeniería química actualmente. Sus medidas son 90, 69, 103. Recibimos a Mariana Watson, Stephanie. Stephanie, Mariana Watson, participante número 17. 23 años. Representa a M.G.C. Representa a M.G.C. Estudia tercer año y está también estudiando recursos humanos. Recibimos a Mariana Watson, Stephanie. Stephanie, Mariana Watson, participante número 17. 23 años. Representa a M.G.C. Estudia tercer año y está también estudiando recursos humanos. Medidas 85, 65, 95. Estatura 1,65 metros. Peso 56 kilos. Su hobby, trabajar y bailar. Deporte favorito, el hockey. Su ambición, crecer profesionalmente. Habla inglés. Se llama Mariana Stephanie Watson. 23 años de edad. Con el número 17.